¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Eso sí! Solamente tú Para todos los eternos enamorados Y dice Tú, solamente tú Eres el dueño de mi corazón Tú, solamente tú Eres el dueño de mi corazón El más divino El más hermoso Todo esto eres tú Vida de mi vida El más divino El más hermoso Todo esto eres tú Alma de mi alma Solamente tú Eres el dueño de mi corazón De mi vida ¡Vamos! ¿Dónde están los eternos enamorados? A ver ¡Eso! ¡Esa parejita de enamorados! ¡Vamos, chicas, chicos! ¡Así se goza con sus enamorados! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Vamos! ¡Así, sí! ¡Vamos! Para mis dos amores Rosy Fernández Solamente tú, eres el dueño de mi corazón El más divino, el más hermoso, todo esto eres tú Vida de mi vida El más divino, el más hermoso, todo esto eres tú Alma de mi alma No puedo amar a dos, solo te amo a ti Tú eres mi bello amor, la razón de mi existir No puedo amar a dos, solo te amo a ti Tú eres mi bello amor, la razón de mi existir Para el amor de mi amigo Freezer y Judith Raimundo Y para el amor de Jimmy Vilcapoma Mireia Florian Así, 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 así Vamos Soraya, Villcapoma Así, así, así Salud Carol Quiroz Doña Esperanza Anita, Teodora, Judith Para todas mis chicas lindas Pásame la nota, por favor, ya Para el amor de Carlitos Morales Eso, 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 eso Vamos bailando, vamos gozando Fuertecita 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 Así, así Como se baila Como se goza Consolio Morales Y las palmitas arriba Las palmitas arriba Vamos a bailar Vamos a gozar Una fuertecita Una fuertecita Vamos, vamos Dale duro Corito Don Azul Y la José Cecilio Cairo Y Oliver Eso, sí Vamos Damian, vamos Damian Malásquez Ya van como treinta No, veintidós cajas ¡Eso! Palma, 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 palma Sensacionales del escenario ¡Nueva generación! ¡Yo soy Ronnie! ¡Eso, sí!